bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en lourdes colón atrás de vidrilla 5 minutos de es por salva o metro centro lourdes casa ideal para familia grande la casa consta de dos habitaciones amplias sala comedor cocina terraza un baño un parqueo al frente para carro sedán y otros frente de la acera jardín en frente y amplio jardín trasero piso 100% nuevo ventanas tuberías techo nuevo el precio de venta es de 78 mil 400 dólares para más información 78 85 65 20 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos